Música Me imagino hace dos mil años en las legiones romanas cuando uno tenía que jugarse la vida en una guerra continua que así era la vida de los hombres por desgracia la plata, el dinero que tendrían que ganar todos aquellos que adivinaban el futuro porque hoy nos preocupamos sobre el futuro económico y sobre qué nos pasará mañana pero antes el qué nos pasará mañana decidía si seguías existiendo o no de todas formas adivinar el futuro es algo, una inquietud tremendamente humana creo que esto nunca lo he reconocido por acá en el canal de YouTube, en Oculto tras la sombra sé echar el tarot, sé leer las manos de vez en cuando se lo hago a amigos me parece curioso y todos cuando hacemos ese tipo de cosas bueno, pues yo siempre digo que hay que tomárselo como un juego pero en cierta medida muchas veces veo que la gente cuando haces esto realmente esboza una sonrisa como reafirmándose en que quieren llegar a un futuro soñado todo esto son anhelos y aspiraciones humanas y es normal sí es cierto que yo en ninguno de mis programas jamás hago esto salvo cuando llegue el mundial de fútbol que entonces sí echaré el tarot ya como una tradición desde hace años en Caracol Alejandro Bernal se está riendo ahora mismo mientras digo esto pero aparte de esa anécdota con sinceridad bueno, pues en un programa de periodismo no me parece serio pero cosa muy distinta es que la antropología investigue cómo esas formas de adivinación nos han acompañado a lo largo de la historia y lo último y más inquietante cómo la ciencia ahora ha entrado en esto utilizando las máquinas la computación cuántica y en más hoy tenemos un invitado de lujo que ya lo conocéis he estado ya varias veces aquí en el canal de YouTube que nos va a hablar de un gran experimento que hizo la Universidad de Princeton para ver si las máquinas se podían contactar con una especie de conciencia global que adivinase el futuro repito Universidad de Princeton el tema es serio así que bueno pues yo creo que simplemente es normal que queramos saber qué pasa mañana antes era una necesidad por los peligros que nos acechaban en la vida y hoy es algo entre divertimento y la misma necesidad porque somos humanos porque no hemos perdido nuestra alma y porque el mundo aunque no es tan peligroso como antes seguirá siempre lleno de un montón de factores que pueden fastidiarnos la vida saludo familia del misterio y bienvenidos a otro podcast de otro tras la sombra con un tema que es adivinar el futuro y adivinar el futuro no de cualquier forma si metemos por medio perdón la tecnología y las máquinas y arrancamos ya el programa sin más dilación Alejandro Bernal amigo compañero ¿cómo estás? Juan Jesús un saludo para usted para David nuestro invitado de excepción de este podcast y desde luego un abrazo muy especial para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube Oculto Tras la Sombra también un agradecimiento enorme a todas las personas que se suscriben semana tras semana que comparten este contenido que están pendientes de cuando publicamos una nueva edición de este podcast siempre estamos pendientes de sus comentarios y demás y en esta oportunidad Juan que una temática súper súper interesante cómo la tecnología podría anticiparse al futuro va a ser un dossier realmente apasionante en este podcast efectivamente ya no solamente el chamán que está ahí echando los dados o echando las cartas o cualquier cosa sino que la ciencia se ha metido de lleno en esto y esto nos plantea muchas preguntas si el futuro está escrito y ese tipo de cosas en las que luego vamos a profundizar pero bueno el que hizo un artículo hace muchos años sobre esto un artículo que a mí me impactó y ahora que me corrija si no fue en la revista más allá no es ni más ni otro que David Zurdo que es ingeniero y aparte de ser ingeniero guionista es escritor y sobre todo mi amigo y mi hermano David Zurdo que hay amigo buenas noches ¿cómo estás? pues estoy muy bien encantado de estar con vosotros de nuevo buenas noches a Juan G a Alejandro a ambos porque ya digo estar aquí es un verdadero placer ya sé que suena tópico pero es que es la verdad bueno pero es que es una charla entre amigos es chistoso que yo te veo ahora mismo que estás ahí en camiseta en tu casa chorreando de sudor porque está haciendo un calor en Madrid que lo flipas pero que lo flipas y aparte de eso aquí en Bogotá en cambio nosotros los dos con jersey ¿sabes? porque hace frío ya antes se decía Madrid decían nueve meses de invierno y tres de infierno ya no es así ahora son yo creo que seis meses de infierno y seis de invierno o medio de invierno una cosa así oye David el artículo aquel lo publicaste en la revista más allá ¿o dónde fue? sí el artículo aquel yo escribí en varios sitios esta historia cuando me enteré de que existía y al final incluso la convertí en una novela en una novela que tiene como base esta historia que se llamaba La Señal una novela escrita o publicada en el año 2007 ya ha llovido pero que se basaba en estas investigaciones ya digo de las que he escrito en más de un medio y muy a menudo vamos a decir porque es que en cuanto me enteré primero del precursor del proyecto del que os voy a hablar del propio precursor y luego del proyecto en sí mismo es que de verdad que me quedé impactado antes has dicho y has remarcado lo de Princeton es que claro Princeton hay que decir que es una de las siete grandes de Estados Unidos y decir que una universidad es de las siete grandes de Estados Unidos es casi como decir que es de las más importantes del mundo sí claro claro entonces es verdad que el proyecto con ciencia global el proyecto del que vamos a hablar se centralizó y se centraliza en Princeton pero no es oficial no pertenece a la universidad como tal pero es que el laboratorio previo del que se deriva este proyecto sí era oficial de Princeton era el laboratorio PEAR y era un laboratorio en el que se buscaba si existía alguna interacción de la digamos de la conciencia humana o de la mente humana sobre la materia y esto lo estuvo desde 1979 si no me equivoco estudiando el laboratorio PEAR en Princeton hasta entrados los años 2000 bueno pues me parece fascinante que una universidad tan prestigiosa tan importante que ha habido momentos en que ha tenido el triple de premios Nobel dando clase que todos los que tenemos los españoles o sea dando clase allí a la vez no históricamente sino a la vez claro esto da una idea del valor de la importancia que tiene esta universidad y bueno el centro de esta historia es que se dieron cuenta de que a veces las máquinas podían los ordenadores por ejemplo los equipos electrónicos en general podían fallar en presencia de personas que estuviesen estresadas o que estuviesen pues a veces desadumbradas o que tuviesen algún problema o que hubiese por ejemplo peleas entre ellas y todo esto que suena de verdad ya lo sé suena a chino pues ellos dijeron vamos a investigarlo porque cuando no se sabe hay que investigar y entonces se dieron cuenta de que los sistemas electrónicos que tienen vamos a decir influir en ellos requiere una energía mínima muy pequeña pequeñísima pues ocurría que efectivamente la conciencia humana la mente humana podía actuar de una manera indirecta de una manera desconocida que todavía no se sabe muy bien por qué ocurre claro se considera que es un proceso cuántico casi seguro pero es que cada vez que algo no se entiende se dice que es cuántico entonces bien puede que lo sea o no pero el caso es que eso es lo que se determinó y claro aquí ya los pasamos a palabras mayores porque la universidad de Princeton tiene un laboratorio que estudia si la mente puede actuar sobre la materia aunque sea en cantidades mínimas mínimas verdaderamente de energía sí pero es abrir un campo nuevo dentro de la ciencia y dentro de la parapsicología de una forma fascinante yo recuerdo hablar de esto contigo hace muchos años y a mí esta historia me fascinó y tanto me fascinó que por eso la semana pasada te escribí y dije David que te quiero entrevistar saca un poco de tiempo que sé que estás muy ocupado pero me parece un tema realmente fascinante cuando estaba comentando David Zurdo el hecho de que alguien cuando esté estresado cuando esté enfadado y es capaz de alterar el funcionamiento de algún aparato electrónico ojo estamos hablando de una pequeña cantidad muy muy pequeña cantidad de energía pero bueno eso es una de las cosas en las que se ha basado también la investigación de los fenómenos poltergeist si nosotros de forma inconsciente cuando estamos sometidos a mucha presión cuando estamos muy estresados somos capaces de mover objetos con la mente o de provocar ruidos que es lo que se llama raps en parapsicología y demás y bueno pues son investigaciones que llevan muchísimo tiempo lo que pasa que la gente en Princeton digamos le dio otra vuelta de tuerca a esto le dio una vuelta de tuerca puramente científica es que es lo que hicieron entonces ellos llegaron a la conclusión de que por ejemplo mover con la mente un objeto un objeto material es algo que vamos a ver puede que sea real nadie dice que no lo sea pero ellos no pudieron demostrar eso porque los campos vamos a decir energéticos de la mente son muy pequeños bien bueno pero demostraron que en otros casos sí que podía ocurrir y esto que hemos contado hasta aquí que puede ser sorprendente fascinante para quien no lo conozca no es nada comparado con lo que se fue descubriendo después y ahora no lo vas a contar lo que pasa es que cuando me estabas hablando de eso a mí me estaban viniendo me estaban viniendo a la mente los años de la guerra fría entre la unión soviética y los Estados Unidos de América cuando se crearon programas de espionaje psíquico donde se invirtieron muchos millones de dólares donde estaban por ejemplo personajes muy conocidos para la gente que estamos en este mundillo como es Ingo Swann dentro de la CIA trabajando porque este señor tenía experiencias extracorpóreas y espiaba a los rusos y esto se financió con dinero público norteamericano hay que dejarlo claro y los rusos tenían a su gran super gurú que era Nina Kulayina que Nina Kulayina se vivía moviendo cosas con metracrilato delante efectivamente con metracrilato y ella movía nada gotitas de mercurio o movía cerillas cosas que pesaban muy poco pero claro los rusos que tontos no tienen nada llegaron y le dijeron a Nina Kulayina oye vale sé que lo que mueves es una gota de mercurio o una cerilla pero la puedes mover delante o la puedes mover a mil kilómetros porque si a mil kilómetros eres capaz de darle un botón de un computador resulta que la lías pero mega pardísimo o sea es cierto Juanje que Nina Kulayina es un personaje que ha quedado un poco en entredicho sobre si era real o no lo que hacía y tal pero hay experimentos que si son vamos a decir que no son controvertidos y hay uno que bueno claro con la perspectiva actual lo que voy a contar es una burrada de experimentos pero los rusos lo llevaron a cabo y tenían bueno una coneja que había parido hacía relativamente poco la tenían monitorizada todas las constantes biométricas y los conejitos los habían metido en un submarino un submarino soviético y lo habían llevado en medio del océano pacífico el atlántico el que fuera pero a miles de kilómetros del lugar donde esta coneja estaba y hubo un momento en el que mataron a esos conejitos por eso digo que eso hoy en día claro no suena pero lo hicieron y en ese momento la coneja que estaba en el laboratorio tuvo una especie de alteración que fue medible de tal manera que de alguna manera estamos conectados y esto tiene mucho que ver con esa influencia también de los seres humanos sobre la materia en general sobre los equipos electrónicos o tal una cierta conexión que tenemos unos con otros evidentemente puede tener más influencia cuando somos tenemos una unión también sentimental por ejemplo se habla de los hermanos gemelos que todo el mundo sabe que sienten uno por el otro evidentemente personas que son pareja o parejas profesionales por ejemplo una cosa muy curiosa que ocurre en los bomberos en más casos pero en bomberos es que si uno de los dos tiene un accidente terrible lo llevan al hospital y sufre una experiencia cercana a la muerte también muy conocidas estas experiencias que uno se acerca a un túnel de luz a veces son positivas a veces son negativas etc el que no ha sufrido el accidente pero vamos a decir su compañero del alma que se juega en la vida juntos resulta que durante un sueño tiene una experiencia similar es decir de alguna manera hay una conexión entre nuestro propio cerebro interno unas zonas con otras y también con otras personas lo que pasa es que es una energía tan sutil una cantidad digamos de energía que se ve implicada tan pequeña que no podemos manejarla o sea quizá nunca podamos ni aprender tampoco a manejar esa capacidad pero esa capacidad está ahí a veces a lo mejor llamamos intuición a algo que en el fondo sí estamos recibiendo de una manera que no sabemos muy bien cómo pero todo esto unido al final si lo sometes a un juicio científico o sea o le pones lo llevas a laboratorio a un laboratorio de ciencia claro hay que ponerlo digamos de una manera que se pueda repetir y que digas esto funciona de esta manera y eso es lo que hizo un psicólogo que había tenido relación con ese laboratorio PEAR en Princeton él sigue siendo un doctor en psicología en Princeton y que él sí dirige el proyecto que sucedió a este laboratorio es un proyecto que ya digo se lleva a cabo en Princeton pero no es oficial en este caso que es el proyecto con ciencia global es Roger Nelson vale pues nos vas a contar la historia de Roger Nelson pero bueno para ser profesor de psicología en Princeton no es cualquier pringao no es cualquier pringao solo para cerrar el tema de lo que estábamos hablando de esa conexión sutil que nos une a todos y que gracias a esa conexión sutil hay gente que podría adivinar el futuro decir que hay muchos científicos que se están metiendo en esto que es lo que antes la antropología y la historia han llamado el ki en los japoneses el chi en los chinos el prana en los hindúes el enka en los incas era la energía que nos unía que nos unía a todos y que bueno y que George Lucas lo puso como la fuerza en Star Wars y se forró en plata básicamente pero él sacó la idea de ahí y bien me decirlo además efectivamente pues yo bueno pero no me hable de Obi-Wan que ayer vi el cuarto capítulo y estoy estoy que muerdo está hecho por no fans de Star Wars no no o sea vamos Obi-Wan con problemas existenciales por favor el mejor de los de Jedi de la galaxia yo estoy indignado de pelotas pero en fin hay que crear la figura del psicólogo de Jedi si si vamos una clínica de rehabilitación de Jedi que están últimamente que dan pena yo me he pasado el lado oscuro en Obi-Wan yo estoy con Darth Vader pero bueno en fin para centrarnos que hay hay científicos vale que si se han metido en esto como por ejemplo el más famoso de la universidad de Oxford Rupert Sheldrake cuyos libros son conocidos a nivel mundial y nos habla de esta conexión también medible y no solamente entre personas sino entre personas y animales él hace investigación sobre personas que tienen perros y demás y ahora sí David ¿qué es lo que hizo este señor en la universidad de Princeton que hizo historia? Claro de lo que se dio cuenta a través de lo que se había investigado en el laboratorio PEAR es que si podemos influir en sistemas electrónicos podemos crear un sistema electrónico ya se había creado para el laboratorio PEAR pero lo reutiliza y crea una red al crear unos pequeños sistemas electrónicos que solo hacen solo tienen una función y es generar números aleatorios ceros y unos binarios si tú generas números aleatoriamente en un sistema electrónico con todo lo que comporta que sea aleatorio que esto evidentemente sería entrar en un o abrir un melón que no saldríamos en horas porque las máquinas no tienen una o sea eso de generar un número aleatorio que parece una cosa muy simple no es tan simple pero el caso es que hay sistemas que permiten bueno utilizar indirectamente algunos por ejemplo elementos de la propia electrónica del funcionamiento de los sistemas para que al final se generen series vamos a decir que sean aleatorias al 99% o más entonces estos aparatitos que tienen que se llaman eggs o huevos en castellano resulta que generan números aleatorios solo generan ceros y unos si generan números aleatorios imaginemos que esto es como lanzar un dado si el dado está bien no está cargado saldrá el mismo cuando hacemos una serie muy larga me refiero tiramos miles de veces el dado van a salir el mismo número de veces el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 o con una moneda pues caras y cruces van a tender a ser las mismas si está cargado evidentemente el dado no pero entonces tiene un sesgo que evidentemente no es lo que estamos hablando efectivamente pues estas maquinitas que Roger Nelson las empieza a instalar con colaboradores por todo el mundo pues resulta que van generando ceros y unos bueno hay pequeñas series a veces genera tres unos seguidos otras veces dos ceros pero al final ya digo en series largas tienden a ser el mismo número de ceros y de unos y van enviando su información a un ordenador que está en su despacho en Princeton ok hasta ahí todo normal que ocurre que empieza a darse cuenta de que hay sucesos que afectan a la humanidad él habla de una palabra siempre clave que es que tienen que ser emotivos tienen que ser emotivos en el sentido emocional emocionales efectivamente por ejemplo puede ser que para la cristiandad elegir a un nuevo papa algo positivo pero que tiene ese sentido emocional o compasivo que también sería otro que es cuando por ejemplo ocurre una catástrofe terrible mueren 100.000 personas en Phuket por ejemplo en el famoso tsunami y entonces aunque nosotros estemos en Europa o en América y no nos haya afectado directamente pues resulta que sentimos compasión por los que sí les ha afectado somos humanos por eso también el nombre conciencia global pero bien ¿a dónde vamos con todo esto? él se da cuenta de que cuando ocurren este tipo de sucesos esos aparatitos que generan números aleatorios se vuelven locos y empiezan a tener unas desviaciones que estadísticamente no se pueden atribuir a simplemente la variación que os decía de que bueno pues siempre puede haber un porcentaje pequeño como es lógico ¿no? de variabilidad tú puedes tirar una moneda 100 veces y resulta que te han salido pues dos caras más que cruces por ejemplo ¿no? pero no te van a salir 25 caras más que cruces eso es imposible estadísticamente hablando y además cuando ocurre con muchos aparatos distintos que están por el mundo y claro esa cuestión es ¿cómo puede estar ocurriendo esto? porque ¿a qué es lo de siempre? el hecho es el hecho y eso ocurre y es medible científicamente o sea que hay una eso que hay una desviación clara medible efectivamente hay una desviación que insisto él mismo él mismo como científico no dice que esto sea cuántico porque es lo de siempre lo que os decía antes claro cuántico se abusa de ese término él no quiere abusar de eso pero claro que otra explicación puede haber es que ¿qué más hay? igual hay algo que no conocemos en absoluto pero de momento lo cuántico nos vale para lo desconocido bien el hecho es el hecho insisto entonces estos aparatos se van desviando y justamente se desvían cuando ocurren ya digo cosas de gran carga emocional para la humanidad y si es emotivo o solidario o sea algo que realmente nos afecta pero claro esto que ya de por sí es increíble es impresionante o sea por eso digo que a mí cuando me enteré de ello digo pero vamos a ver esto ¿cómo es posible? yo he conocido en persona a este señor claro he estado con él en Princeton en Estados Unidos hablando y charlando ¿no? y es que de verdad que sigo sorprendido actualmente bueno pues la cuestión es que no solamente ocurre que esos aparatos detectan estos cambios sino que lo hacen antes de que el hecho suceda eso sí es brutal eso sí es brutal y antes el antes es una hora un día ¿hubo alguna forma algún parámetro o algo en eso más o menos del tiempo de predicción o no? depende depende del del suceso de todo lo que afecta por ejemplo el 11 el 11 ese me parece que fue un día antes más o menos eso te iba a decir o sea cuanto más emocional es más antes se predice a ver no hay una correlación totalmente directa esto es muy curioso porque yo cuando esto lo llevo a la ficción en la novela ahí sí que bueno la llevo a la ficción con Ángel Gutiérrez que es con quien he escrito prácticamente casi todos casi todas las novelas que he publicado pues claro también él se queda fascinado además fue curioso porque él se enteró de esta historia por otro lado distinto a mí y cuando le digo oye ¿sabes de esto? él también lo conocía y claro los dos estábamos diciendo esto hay que hacer una novela bueno en la novela sí planteamos algo que no es del todo exacto que es claro si tú tienes una red mundial sectores que antes de que ocurra un suceso te dicen que se están volviendo locos pues hombre puede ser que pero esto ya digo esto ya entra dentro de la ficción que cuanto más cerca estés del epicentro del sitio donde va a ocurrir lo que tenga que ocurrir ya sea un tsunami o sea una bomba atómica que te va digamos tiene como más intensidad y que también cuanto más gordo es lo que vaya a ocurrir así dicho en plan vulgar que también la desviación o esa locura de esos números sea mayor bueno esto ya digo que es dentro de la ficción permitiría establecer un centro de donde va a ocurrir algo y claro nosotros vamos a llamar el leitmotiv básico de la novela que me sigue encantando de hecho lo estoy intentando convertir en series de televisión para un futuro porque me parece que sigue siendo algo muy válido hoy es que se crea una pequeña agencia del FBI que sabe cuándo sabe dónde pero lo que no sabe es qué va a ocurrir es decir a diferencia de lo habitual que siempre yo sé que un terrorista no no aquí algo muy gordo va a ocurrir sé más o menos el sitio sé más o menos el cuándo pero no sé qué va a pasar entonces es muy interesante porque es una investigación a ciegas sobre algo muy grave que va a ocurrir pero que no sabes lo que es bueno esto es ficción pero a Roger Nelson le preguntamos Angel y yo si esto le parecía plausible y él dijo que claro con una red mucho más amplia con más detectores de los que él llegó a tener que eran ciento y pico o una cosa así con más estudios con más dinero para poder digamos analizar los datos él lo veía como algo posible eso es un subidón porque es decir oye es que de hecho es más ahora me lo pregunto y si se está utilizando algo así realmente en el mundo y no lo están contando claro y no lo están contando pues porque el tema es ese tenían ciento y pico aparatos que además no serían muy caros esos aparatos esos huevos esos huevos pero si en vez de ciento y pico aparatos hubieran tenido cinco millones repartidos por el mundo claro claro el tema es para contratar a más científicos más investigadores no uno solo que pobre hombre con un becario no 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 un grupo grande de investigadores que analizan todos los datos las desviaciones estadísticamente por qué ocurre esto por qué ocurre lo otro si tiene una geolocalización si hay algún tipo de relación con eso con la distancia a la que ocurre algo o con el o con los núcleos de población hay mil variables pero esas variables se pueden estudiar y ya digo él decía que si se pudieran estudiar no veía imposible que se llegase a algo vamos a decir parecido similar a lo que se planteaba en la novela en tu novela La Señal por cierto espero que esté en Amazon para que la gente estará por ahí está descatalogada pero se puede encontrar claro listo pues me parece súper oye tío pero es que me parece una pasada que este tipo Roger Nelson estuviera durante años haciendo esto y siempre que hubo un evento de conmoción global tú has mencionado el 11S que sucede en el año 2001 eso es el proyecto se arrancó en el 98 y me imagino que otra serie de eventos no sé pues la muerte de un papa o un evento mundial así bueno pues los atentados terroristas enormes sí pero por ejemplo también el funeral de Lady Di el funeral no la muerte solamente el funeral de Lady Di claro o sea por eso no tiene por qué ser algo negativo a ver esto es una cosa emotiva negativa en el sentido de que es doloroso para la gente que lo comparte pero que puede ser por ejemplo las navidades tienen grandes picos en la red conciencia global qué curioso porque es muy emocionante bueno y una cosa también muy divertida es que Roger Nelson que es una persona él no se define demasiado pero no desde luego no se define como persona religiosa en todo caso agnóstico como científico etcétera él pertenece o ha participado a veces en grupos de oración claro la pregunta que le hacíamos era ¿y por qué? y dice ¿por qué funciona? cuando muchísima gente se junta para intentar conseguir que algo ocurra pues resulta que favorece la posibilidad de que ocurra eso es conciencia humana en movimiento ¿no? materializándose por así decirlo que también encaja con tradiciones antiguas los tulpas los egrégoros todas estas cosas que se dice que hoy en día los campos de fútbol se generan ¿no? cuando tu equipo está en tu campo los 100.000 que están ahí y tal pues es ese jugador número 12 pues ese jugador número 12 igual es esa conciencia humana que se proyecta en ese momento en esos jugadores es decir que todo esto estamos especulando esto evidentemente es una gran parte de especulación pero es que es totalmente fascinante sí pero yo estaba pensando ahora un proyecto científico en el que yo al que yo participé que se llamó el proyecto coherencia esto fue también un artículo en la revista más allá pero te estoy hablando de los años 80 y era un señor no recuerdo el nombre ahora creo que era Hengling o algo así llegó a estar nominado para el premio nobel de física este tipo sentó en la ciudad de creo que fue no recuerdo si fue en Nueva York o Washington creo que fue en Nueva York sentó un grupo muy 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 grande de gente a meditar durante una hora una cosa así y durante la hora que duró la meditación pero hay que juntar un grupo muy muy grande resulta que la delincuencia y la violencia bajó en Nueva York una cosa absurda como un 70% más de lo usual entonces él quiso crear una red global de personas que meditasen en la misma hora para evitar violencias y yo participé en eso en la ciudad de Granada hace madre mía pues 30 y pico años y bueno pues aprendí a hacer meditación y me pareció es exactamente lo mismo que estamos diciendo de los grupos de oraciones que es lo mismo eso sí cuidado con lo que se piensa y lo que se desea y lo que se pide pero eso es otra cuestión la base de toda esta historia es que tú puedas demostrar que de alguna manera estamos conectados porque lo que afecta a personas que están lejos de mí que no son de mi familia ni de mi entorno de amigos ni de nada me puede afectar de algún modo eso es lo que demuestra esta detección que además eso se detecte antes de que ocurra yo ya digo es que me parece que es uno de los experimentos o de los proyectos más fascinantes que se han puesto en marcha en toda la historia me atrevería a decir es brutal totalmente brutal que esto pueda ser así y ya digo que además por cierto la red de conciencia global no sé cómo estará ahora mismo digo a fecha actual pero era es público o sea cualquiera puede acceder a los datos entrar en ello y ver ver qué se está manejando porque para saber oye a ver si es que está aquí engañando a alguien no 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 es que ya digo es totalmente público además insisto que aunque no lo no se lleve a cabo en Princeton de un modo oficial el hecho de que Princeton permita que eso se lleve a cabo allí y que se utilice su nombre porque yo lo he estado buscando antes de entrevistarte y es dentro de la página web de la universidad que lo he podido leer sí sí o sea que ellos cobijen este experimento por eso sí sí me parece un tema un tema brutal y bueno y hay más gente luego nos comenta si Roger Nelson sigue haciendo esto y demás y tal pero bueno lo que ha sido noticia en los últimos en los últimos años vale y en los últimos años lo que lo que ha habido es que también una universidad australiana la de Griffith y la tecnológica de Nayang en Singapur desarrollaron una computadora cuántica que ellos dicen podía predecir el futuro Alejandro Bernal ¿en qué consistió ese estudio esa computadora y toda esta historia que esto fue noticia hace como un par de años ¿verdad? tal cual Juanje fue precisamente un desarrollo que llevaron en conjunto investigadores de la universidad de Griffith de Australia la universidad de Nayang de Singapur y crearon lo que ellos denominan una computadora cuántica que es capaz de predecir el futuro ¿cómo funciona este portento de la tecnología? pues de acuerdo a estos investigadores ellos se basaron en principios del gran físico Richard Feynman me atrevería a decir que una de las figuras de la ciencia más importantes de las últimas décadas y lo que establecen estos hombres de ciencia es que la capacidad de procesamiento de estas computadoras cuánticas son capaces de realizar cálculos de realizar procesos en cuestiones de minutos en comparación a las computadoras convencionales es decir una computadora convencional un proceso que le llevaría millones de años a las computadoras cuánticas le llevaría tan solo cuestión de minutos y con toda esta capacidad de procesamiento con toda esta velocidad y con toda esta posibilidad de resolver tareas de una manera más eficiente lo que ellos dicen es que esta tecnología puede anticiparse a sucesos o a hechos ellos incluso van más allá y establecen que el uso de esta nueva tecnología podría predecir cambios en el clima en los mercados de valores y en los patrones del tráfico digamos como por poner algunos eventos un poco más habituales sin embargo comentan que las posibilidades de su aplicación en el campo de la inteligencia de la contrainteligencia y demás son muchísimos en qué se basan estas computadoras cuánticas de acuerdo a estos investigadores la piedra fundamental para ellos es algo que se conoce como el qubit elementos cuánticos átomos fríos guiones fotones que literalmente pueden cambiar básicamente tienen una una composición muy diferente a los estados binarios en los cuales se basan los sistemas de información y las computadoras actuales y básicamente lo que sucede con esta nueva tecnología estas computadoras cuánticas es que se multiplica exponencialmente la capacidad de cálculo wow pero bueno has dicho una cosa que es como el santo grial que son los mercados de valores exactamente que mueven todo el megadinero del mundo yo estoy recordando una película los que son muy cinéfilos la habrán visto se llama Pi de Aranofsky que la película va de eso la película va de que hay un matemático que está loco como le pasaba a Newton David sabe mucho más de Newton que de yo que Newton estaba obsesionado con que en la Biblia había un código que era el fin del mundo según Newton pues en el año 2060 todos nos vamos al carajo David Zurdo incluso publicó un libro que se llamaba el código de la Biblia en función de lo que este científico matemático Michael Trosnin se llamaba si mal no recuerdo si el Yahoo Rips era el matemático y Trosnin era el periodista que un poco lo saca a la luz efectivamente efectivamente entonces bueno pues la película Pi va sobre esto de que es un tipo que está loco bueno el tipo la película es al revés la película es un tipo que cree saber cómo funciona el mercado de valores mundial y entonces le persigue un grupo de cabalistas y dice si eres capaz de encontrar el orden en el caos sabrás descifrar el código numérico de la Biblia y entonces esto del mercado de valores es el orden en el caos o sea porque fijaros en este último año y hasta yo hice un vídeo sobre esto en la navidad que la gran crisis económica mundial que viene y están todos o sea Nurel Rubini y todos los grandes economistas del mundo en cinco años nos vamos al carajo vive una gran depresión o sea da un buen rollo leerlo que ni te cuento y entonces bueno pues para eso si nos podrían servir las máquinas a la hora de adivinar el futuro o sea si encontrasen ese orden dentro del caos pues a lo mejor podríamos decir oye pues saco la plata de la bolsa o me estoy quietecico y no cambio de trabajo que la puedo meter la pata David pero una cosa hay que decir varias cosas de la computación cuántica porque la computación cuántica se va dando pasos agigantados pero no es una cosa nueva que se haya descubierto ahora mismo sino que lleva ya tiempo hay varias computadoras cuánticas anunciadas por ejemplo muy famosa una de Google otra de IBM o sea es decir pero tienen un problema grave que es que son muy inestables primero que tienen que estar a temperaturas bajísimas o sea nunca pensemos que vamos a tener una computadora cuántica de este tipo de tecnología hablo en nuestro poder porque sería impensable al precio de la energía por ejemplo pues imaginaos para poder tener casi a cero absoluto para superconductores bueno la cuestión es que estas computadoras son muy inestables funcionan cuando quieren o cuando no quieren el qubit es verdad que permite el estado de cero y uno y además cero y uno a la vez que todo esto hace que se multiplique exponencialmente es brutal lo que pueden calcular pero aquí a diferencia de lo que hablábamos antes no es que a ver predicen el futuro sí en el sentido de que por ejemplo yo puedo predecir también el futuro ahora mismo yo me cojo mi coche me pongo a 100 kilómetros por hora y me dirijo a un precipicio y puedo predecir el futuro voy a salir volando en el precipicio y me voy a caer y eso que lo digo en tono jocoso en el fondo lo digo también en serio es decir lo que ocurre es que cuando tú manejas muchísimos datos los sabes manejar y además los puedes manejar en tiempo vamos a decir aceptable lo que decía Alejandro que por miles millones de veces la capacidad de cálculo anterior descubres que hay patrones o que hay realidades que antes no podías saber y que ahora sí las sabes con lo cual sí es una predicción del futuro pero es una predicción basada en datos concretos el clima es eso mismo se necesitan ordenadores inmensamente potentes para poder claro cuando el hombre del tiempo la mujer del tiempo es que se equivoca pobrecillos es que claro que se equivocan es que es lo más difícil de predecir del mundo claro que ocurre que los modelos cada vez van mejorando y ahora ya de un día para otro para dos días funcionan para una semana ya menos y para un mes pues no claro las computadoras cuánticas van a permitir todas estas cosas evidentemente pero quería aclarar que es eso es manejo enorme de datos y comprenderlos y poder digamos sacar conclusiones en tiempo aceptable claro mientras que en cambio el proyecto conciencia global es mucho más inexplicable porque esto aunque efectivamente se aplique al mercado de valores vale digamos tú tienes toda una serie de datos parámetros tal y demás que le puedes meter a la computadora cuántica y ella piensa mucho más rápido que tú y mucho más que tú maneja esos datos y hace una predicción que tiene digamos un porcentaje muy muy alto de ser cierto claro mientras que eso es mientras que el proyecto conciencia global no algo muy gordo exactamente y dejadme que os cuente una cosa que creo que va a sorprender bueno quien lo sepa evidentemente no como pasa en esta vida en todo pero quien no lo sepa le va a sorprender que es algo que cuando uno estudia matemáticas es de lo primero que te cuentan es en un bombo de lotería no hay azar hay azar cero no existe el azar en un bombo de lotería que alguien dirá pero como que no si eso es un juego de azar por definición vamos a ver el bombo de lotería tiene una serie de elementos que son las bolas los movimientos la interacción de unas digamos de unas bolas con otras como va la gravedad etcétera etcétera las inercias y todo esto si tuvieras si supieras todas las condiciones iniciales y todo lo que digamos todas las ecuaciones que regulan lo que va a ocurrir dentro del bombo podrías establecer con seguridad 100% o sea no aproximada no no al 100% el número que va a salir que ocurre que no lo puedes calcular porque son demasiadas variables claro entonces eso te imposibilita calcularlo pero si pudieras lo podrías calcular con lo cual no hay azar de ningún tipo y lo que pretenden con la computación cuántica de gran capacidad es precisamente eso reducir problemas que no son azarosos es que nosotros no podemos calcularlos a problemas que si podamos calcular sería como el bombo de la lotería sería predecir el número que va a salir de la lotería es lo mismo pero en la bolsa en el clima en mil cosas que puedan ocurrir mañana bueno sí en el tema de geopolítica que es en lo que están ahora todos todos preocupadísimos y cómo le metes al computador cuántico un loco como Vladimir Putin es un poquito complicado pero bueno también me imagino que se pueden meter rasgos psicológicos porque ahora lucidos situaciones claro hace unos meses también y esto otra vez en noticia mundial que no es loco más va a comentar ahora mismo Alejandro Bernal el ejército de Estados Unidos afirma estar en posesión de un supercomputador cuántico que es exactamente la misma vaina coméntanos Alejandro y precisamente Juan G esta noticia fue dada a conocer a través de los medios internacionales por parte de Glenn Bamherk este hombre es comandante en jefe del comando para la defensa aeroespacial norteamericana un militar de muy alto rango en los Estados Unidos y él nos hablaba de un experimento que el gobierno norteamericano el ejército de este país denominó como Guide 3 ¿qué significa Guide 3? esto significa Global Information Dominance Experiments esto en español traduce experimentos de dominio de información global y este Guide 3 tal y como lo lo comenta este militar norteamericano vendría siendo la tercera edición la tercera experiencia que realiza el ejército de los Estados Unidos con una inteligencia artificial que funciona literalmente en un computador cuántico que es capaz de anticipar las cosas que suceden un par de días este tipo va más allá y dice que son capaces de anticiparse un par de días ¿cómo funciona esto de acuerdo a este militar? él nos dice lo siguiente miren la información ya existe hoy en día de hecho está en todo lado está en satélites en radares en sensores subacuáticos en internet y en los informes de los servicios de inteligencia ¿qué hacemos nosotros? a través de esta inteligencia artificial y gracias a la capacidad de procesamiento de los computadores cuánticos analizamos esa información volúmenes ingentes millones de cantidades de información que hoy en día con nuestra capacidad actual no seríamos capaces de procesar de esa manera tan eficientes este es un concepto muy claro que utiliza Van Ger y con esta eficiencia somos capaces de dar aviso y de anticiparnos y por ende de reaccionar a cosas que van a ocurrir hasta con 48 horas de antelación como dice Van Ger que ejecutaron este experimento este test de GAI-3 él comenta que utilizaron un equipo conformado por varios científicos varios militares él utiliza la expresión de utilizar 11 fuerzas de mandos diferentes personas que estuvieron monitoreando varios computadores cuánticos con esta capacidad de procesamiento y de acuerdo a este militar el experimento es real y funciona y lo han podido utilizar de manera eficaz y anticiparse a cosas que han ocurrido con 48 horas de antelación Juan G aquí el tema es el siguiente David ponía antes un ejemplo que parecía muy de perugrullo pero que no lo es que yo cojo mi coche voy a 50 por hora voy a hacer un precipicio me voy a dar un tortazo importante este tipo de computadores yo creo que lo que nos están haciendo es eso vale pero aquí hay un par de cuestiones que se me plantean o sea por ejemplo una cosa que fue muy chistosa es por desgracia el último conflicto el de perdón el de Ucrania nunca había pasado algo así que todos meses antes a ver señores van a invadir seguro porque hay más de 100.000 tíos en la frontera no es una época como para irse de veraneo no los veo en bañador los veo con tanques y tal o sea van a invadir o sea porque eso es un gasto de plata tan enorme que si están ahí es porque van a invadir y efectivamente invadieron y esto es lo que decía David voy con el coche para allá para allá me pego el tortazo claro veo 100.000 tíos con tanques en la frontera de Ucrania pues eso no pintaba bien vale luego Putin dijo no iba a invadir y luego que era una operación militar especial pero no una invasión muy listo el tipo no no cada uno lo llama como quiere sí es lo que tiene el lenguaje entonces vale perfecto y hay una parte que bueno que está claro que es como ese ejemplo de Perugurillo de David pero otra parte que yo no sé hasta qué punto esos computadores cuánticos pueden llegar o no pero el proyecto Conciencia Global sí sería está el futuro escrito o sea si analizamos lo que pasó el 11S es que un grupo de terroristas en concreto que eran 8 tenían ya los billetes de avión tenían cómo hacerlo de forma y tal que iban a reventar las torres gemelas y es como si el coche hubiera arrancado en dirección al precipicio ya no había marcha atrás eso iba a pasar y las máquinas son capaces de detectarlo porque eso nos va a emocionar mucho nos va a provocar vale y esas emociones y esto ya lo que voy a hacer es una hipótesis absurda completamente vale pues nuestras emociones por H por B o por Z son capaces de adelantarse al futuro o van al pasado o lo que sea porque están en lo cuántico yo que sé porque nuestro cerebro tiene actividad cuántica o llámalo nadie sabe más que lo que acabas de decir o sea que alguien dirá no me lo creo bien pero si te lo crees es esto o sea es que no hay más sí entonces por hacer una hipótesis de esta vaina vale y entonces eso nos quitaría en cierta medida esto del libre albedrío o sea de cosas que nos van a afectar y que van a suceder sí o sí y que están escritas Jorge para el hoy en día prácticamente todos los científicos son materialistas en el sentido no de que les guste el dinero que puede ser que también sino que es materialismo que no creen en nada que intervenga en lo que ocurre en este universo que no tenga que ver con lo material lo energético o sea las leyes de la física etcétera etcétera ¿qué ocurre con esto? que si somos puramente materialistas tenemos que pensar que no existe libre albedrío evidentemente claro que no es decir que nosotros vamos haciendo lo que hacemos sin darnos cuenta somos como el bombo de lotería nuestro cerebro es como el bombo de lotería que os decía antes no sabemos cómo va dando vueltas ni lo que va ocurriendo pero lo que ocurre se puede predecir y se puede predecir porque va a ocurrir o sea esto sería así es verdad que desde que Heisenberg el principio de indeterminación todo esto entra y la física cuántica la mecánica cuántica empieza a plantearse si existe un grado de indeterminación o sea de azar realmente en el fondo del tejido del universo vamos bueno pues podría ser que sí entonces ya se podría decir hombre es que ya no es que vaya a ocurrir lo del coche que salta por el precipicio y la máquina lo prevé sino que prevé que hay una probabilidad muy alta de que eso ocurra todos lo pasamos muy mal sin darnos cuenta todavía porque lo vamos a pasar mal dentro de un momento ojo y entonces es posible evitarlo si lo sabes porque si no no sería posible evitarlo es que es muy fuerte tío esto ya es para que explote la cabeza o sea el tema sí tío porque tú has metido la ciencia ahora que es como dar un golpe encima de la mesa para decir te crees que eres libre huevón pero no lo eres o sea al final te gusta o no estás siguiendo como una especie de guión predeterminado vale o de no sé mira yo la cosa más heavy que recuerdo en mi vida a nivel emocional o sea bueno aparte de la muerte de mi familia que se va a parte cuando yo hace nueve años me levanto una navidad me acordaré toda la vida me levanto una navidad en aquel tiempo tú y yo pues igual que ahora éramos hermanos tío pero en aquel tiempo nos veíamos un montón me levanto hace nueve años sí me levanto una navidad una mañana y digo me tengo que ir de España no voy a conseguir trabajo aquí voy a acabar pero en la quiebra y peor yo sé que el periodismo de misterio funciona bien en América Latina pero no hay periodistas allá me tengo que ir y para mí fue como una catarsis fue decir me sentía como un ratón enjaulado que iba a llegar el gato ya comérselo y vi un hueco y dije pues por ahí tiro que en el fondo eso del hueco y por ahí tiro es como lo del coche y tiro por ahí y si sigo me estrello en este caso yo dije bueno pues me voy a América Latina a ver cómo lo hago y de qué forma y de qué manera y busco trabajo allí y espero poder conseguir papeles y tal y bueno pues un montón de variables que se pudieran haber metido una computadora cuántica y dijera pues estrellate o no pero fijaros ahora que hemos hablado de esto de los computadores y no sé qué cuando a principios de año el Open de Australia todas las apuestas y todos los analistas dijeron Nadal pierde la final pierde la final porque es un chaval mucho más joven que en una pista rápida juega mejor que él o sea están todas las variables posibles para que Nadal perdiese y las apuestas Nadal estaban muy por debajo pero bueno hay una variable importante que es la mente de un tío que se ha metido ya en no sé cuántas finales de un gran slam y que no no le tembló el pulso en la raqueta y mandó todas las de esta al carajo sí pero es que a lo mejor eso es que no se supo entender esa variable pero ahí estaba porque algo muy importante las computadoras cuánticas las computadoras los más potentes del mundo pueden calcular muy rápido pueden calcular grandes volúmenes de información pero sobre todo tienen que tener un programa un programa que ojo y su inteligencia la inteligencia artificial cada vez va siendo más experta y va enseñándose a sí misma pero tiene que tener un programa que diga hombre yo sé que aquí hay un 2 aquí hay otro 2 pero para sumarlos y que dé 4 tiene que haber alguien que haya dicho suma 2 las computadoras cuánticas tienen que ser programadas como todas es verdad que los sistemas cada vez digamos los sistemas de inteligencia artificial débil que es lo que existe hasta ahora todavía no existe la inteligencia artificial de las películas cada vez más van eliminando caminos que se sabe que no funcionan haciendo podas de cálculos que no van a servir van también viendo lo que ha funcionado para establecer si va a funcionar con otra cosa en el futuro aunque no sea exactamente igual entonces ahí esa variable que a lo mejor Juanje nadie veía igual una gran de estas computadoras ya inteligente pues pueda ver que faltaba algo que resulta que tal mira hubo un sistema un sistema de Estados Unidos que se llama Moya que lleva prediciendo con acierto las elecciones presidenciales en los últimos 20 años así sabía pero la de Trump también o sea que todo el mundo daba por hecho que iba a ganar Hillary Clinton pues Moya dijo que no solo utiliza si no me equivoco porque lo conozco muy superficialmente utiliza solamente datos de Facebook solo bueno pues bueno de Facebook claro las de hace 20 años no había Facebook me refiero que las que ha utilizado últimamente en las de en las de Donald Trump y acertó acertó y además con los porcentajes aproximados que iba a salir o sea es decir que de alguna manera un sistema electrónico también en este caso es una computadora bien programada y que maneja un gran volumen de datos un volumen de datos gigantesco el Big Data que llamamos ahora pero bien manejado porque se puede manejar de muchas formas al final te da información que prácticamente no podemos ni sospechar curioso tío si esto del Big Data y bueno de la inteligencia artificial mira yo a título curiosidad una cosa que me aterró pero me aterró y es ahora que se están poniendo tan de moda la Baby Doll esta muñeca de plástico y ya te hablan y tal ahora hay una empresa norteamericana que va a sacar unas que tienen inteligencia artificial y todas las muñecas están interconectadas y aprenden unas de otras de los gustos sexuales de toda la población que las compra a nivel mundial entonces claro eso da un miedo porque al final vamos o sea la muñeca va a saber hacerte en la cama lo que quiera y además latín o sea es una cosa y te va a echar de casa al final porque va a aprender claro te va a casar con tu casa con tu coche el perro te pide el divorcio y te queda y sin casa Alejandro Bernal Jorge y es que precisamente el Big Data no solamente está siendo muy utilizado por agencias gubernamentales sino también en el ámbito deportivo hace algunos años fue noticia la incorporación de Team Waskett un astrofísico que hace parte del equipo de ciencias de Liverpool y lo que hace este hombre es que a través del análisis de la información de este Big Data intenta predecir en qué zonas es más probable que los jugadores de su equipo ataquen hagan presiones recuperen balón y marquen goles de acuerdo al análisis de su desempeño en el campo de juego es lógico si lo piensas fríamente se puede aplicar a todo se puede aplicar a todo pero es que me acabas de dejar loco tío en el fútbol ya la inteligencia artificial de dónde me interesa robar el balón para luego no sé qué porque tengo en el fútbol quizá solamente puede haber esa inteligencia sí bueno sí no nos tires de la lengua que yo estoy últimamente muy crítico con ciertos deportes y con ciertos personajes a mí me gusta el fútbol lo tengo que decir también no soy muy apasionado total pero me gusta y tú y yo siempre nos picábamos porque tú eres del Real Madrid y yo del Atleti hombre será sanísimo yo estoy del equipo vamos a ver estando en Madrid y estando el equipo más importante de la historia del fútbol pues de cuál vas a ser ¿no? yo soy un demente mental y lo peor es que tú sabes que tengo un apartamento y siempre viví en Chamartín y encima soy del Atleti y lo mío es para matarme pero bueno nadie es perfecto nadie nadie efectivamente pues bueno chicos qué cosa tan loca y oye lo del proyecto Conciencia Global realmente da mucho que pensar ¿no? hasta dónde pueden llegar las emociones humanas y hasta dónde estamos todos interconectados ¿no? y hasta dónde somos todos parte de ese futuro de la humanidad aparte del nuestro individual me parece fabuloso así que bueno vamos a ir ya cerrando el programa así que vamos con las conclusiones y el cierre de cada uno David Zurdo amigo mío ahí tienes el micro pues a mí lo que acabas de decir tomo directamente tus últimas palabras porque creo que son un cierre perfecto si añadimos además que este proyecto nos enseña algo muy importante que es que de algún modo todos los humanos somos ya sé que esto va a sonar al libro de autoayuda pero es que es cierto somos hermanos de algún modo hermanos lejanos primos pero que estamos unidos que sufrimos por los demás de verdad que no es algo que simplemente sea porque nos han educado así o porque veamos las noticias no no sino que realmente nos afecta lo que les pasa a los demás seres humanos y la verdad es que esto creo que es muy bonito o sea el pensar que es así y nos puede llevar incluso a tomar decisiones de futuro que sean precisamente alejadas de todas estas cosas que ocurren ahora mismo como por ejemplo la guerra de Ucrania o situaciones que tienen que ver con otras guerras olvidadas evidentemente con situaciones económicas durísimas para muchos países situaciones también que tienen que ver con la salud con todo esto bueno pues que pensemos que de verdad creamos somos todos una conciencia colectiva bueno no totalmente digamos que nos damos cuenta de ello pero que está ahí y que esto nos lo enseña este proyecto creo que es en el fondo lo más interesante me parece esa reflexión pero buenísima Alejandro Bernal amigo Jorge feliz porque siento que la ciencia cada vez se acerca más a demostrar cosas que desde el ámbito místico y esotérico ya habíamos concebido desde hace muchísimos años y es como las conciencias se pueden conectar entre sí invito a todos los oyentes del podcast de oculto tras la sombra a que me acompañen a una nueva tertulia de misterio el jueves 7 de julio en donde estaré en compañía de la periodista española Amado Martínez a propósito Amado ya ha desfilado aquí a través del podcast de oculto tras la sombra y con ella estaremos hablando sobre pruebas del más allá experiencias cercanas a la muerte casos únicos casos muy impactantes que usted no se puede perder les reitero este evento se llevará a cabo el jueves 7 de julio a partir de las 7 y 30 de la noche en el bar restaurante Casa Magola aquí en el centro de Bogotá se puede asistir a este evento de forma presencial y también para las personas que no estén ni en Bogotá ni en Colombia pueden observarlo a través de transmisión online vía streaming toda la información para poder acceder a este evento se las pueden dar en el WhatsApp más 57 que es el indicativo de Colombia 350-682-8062 o también a través de mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram arroba Ale Bernal Press con doble S Oye David ¿tus redes sociales para la gente que quiera seguirte? Sí, solamente uso realmente Twitter aunque creo que tengo Facebook por ahí que no entro nunca pero vamos en Twitter es David Zurdo 1 y ya está ese es mi Twitter Listo, perfecto Bueno, pues yo para cerrar quiero seguir un poco a colación de las palabras de David Zurdo y es que me parece que este programa que era para saber si las máquinas podían adivinar el futuro o no desde mi punto de vista lo que ha servido es para demostrarnos que somos parte de un todo parte de un todo parte de un todo que no vemos en su plenitud pero esa energía de la que nos hablaban los antiguos chinos el chi el ki para los japoneses el enka para los antiguos peruanos o sea, esa energía que nos une a todos que nos hace parte de esta tierra de este planeta que es nuestra casa y parte incluso de lo que es el universo es maravillosa está ahí desafía la ciencia y es medible así que pensemos todos que además de nuestra alma somos parte de un alma superior que incluso algunos yo creo que antiguamente llamaban Dios y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio